Volcadura de tráiler afecta el tránsito de la autopista México-Querétaro. Twitter arroba jezuz barra baja jat. La volcadura de un tráiler afecta en 8 kilómetros el tránsito de la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio Tultitlán. El incidente se registró en el kilómetro 30 de la autopista México-Querétaro, a la altura de la salida de la vía López-Portillo, y afecta desde Perinorte hasta la avenida Primero de Mayo. El tráiler quedó recostado en el lado izquierdo y afectó carriles centrales de la vía. Personal de emergencias acudió con grúas al lugar para colocar en sus llantas al vehículo. Los carriles centrales también registraron los efectos de la volcadura. Los trabajos para el retiro del vehículo podrían tardar unas horas más por lo que la afectación vial continuará. No se reportaron lesionados por la volcadura. La lluvia amenaza con dificultar más el tránsito en la zona. Se recomienda utilizar vías alternas. Te puede interesar, vuelca tráiler con botellas de vidrio en autopista México-Querétaro. Afecta severamente el tránsito. El 6 de junio se reportó un accidente de un tráiler con doble semirremolque en la autopista México-Querétaro, a la altura de la quebrada. De acuerdo a testimonios el conductor del tráiler perdió el control del vehículo y salió de la carretera. Uno de sus contenedores se desprendió y quedó recargado sobre la barda de una casa. Un motociclista murió a causa del incidente. El pasado 10 de mayo se registraron dos accidentes en los libramientos carreteros que circundan la ciudad de Querétaro. El primero ocurrió en el kilómetro 22 del libramiento sur poniente con dirección a Celaya, Guanajuato, en la comunidad de Obrajuelos. En el segundo accidente, ocurrido sobre el kilómetro 16 del libramiento noreste con dirección a San Luis Potosí, en el municipio del Marqués, varios vehículos resultaron calcinados luego de chocar con una pipa que transportaba diésel. Con información de Foro TVBLRT puede interesar, choque entre camión y trailer deja 15 heridos en la México-Querétaro armaturruta con Waze, accidentes Estado de México, tránsito Tultitlán, seguir leyendo, el fútbol, motivación, necesidad y placer.